Estamos en Mannheim, Alemania. Esto es un programa para Yo También Puedo. Estamos aquí con Ignacio Wang. ¿De qué película? Un Cuento Chino. Estamos en Mannheim, en el Film Festival Mannheim un Heidelberg. Estamos aquí con el superactor Ignacio. ¿En qué película actúas? En un cuento chino. En alemán se dice... Chineses in Mannheim. Chineses in Mannheim. Chineses sumit nema. Muchas gracias, Elena, que nos ha recibido con mucha hospitalidad. Y a José, que está allá detrás de la cámara. Estamos muy agradecidos. Primera vez en Alemania y era como un sueño hecha realidad. Es muy lindo estar en una ciudad europea. Hace un poquito de frío, pero está genial. ¿Y qué tal ha recibido el público alemán en la película? ¿Cómo has visto la reacción del público ante la película? Y para mi sorpresa, el público reaccionó buenísimo. Yo no sabía cómo iba a reaccionar porque, viste, nosotros pensamos que los alemanes son más serios, son más intelectual. Capaz, piensan mucho. Pero nada que ver. Cuando fue la película, se abren y se ríen, se acarcajaban. Nada que ver con lo que pensamos de los alemanes, que era en serio. Para nada. Y me sorprendí. Y muchísimos aplausos, muchísimas felicitaciones. Así que, buenísimo. Y especialmente, las personas, los hermanos latinos que están viviendo en Mannheim. Tenemos gente de Argentina, de España. Bueno, no son latinos, pero incluimos. Tenemos de todos los países. De Colombia, tenemos también algunos que vi de Chile. ¿No? Pancho. Claro. Sí. Así que, se formó un bloque impresionante de gente súper cálida acá. Así que, hace frío afuera, pero adentro... Hace calor. Hace calor. En el festival hay cuatro películas argentinas. O sea, de ninguna parte más de Latinoamérica. Y eso quiere decir que el cine argentino ahora tiene muy buen nivel, muy buen reconocimiento. Tenemos como un apartado solamente de cine argentino. Y somos un montón, porque en otra clasificación pone Europa, Oeste, África. Pero hay una sección que dice Argentina. Así que, un orgullo para Argentina. El tema de la película toca mucho lo que es la vida de un extranjero. Sí. Y eso yo creo que es lo que más ha tocado a cada uno de los que vivimos aquí, con el frío. Y recibir en el festival una película, y más que tenga el mismo tema con... Claro. Que tiene que ver, es... Toca más los corazones, ¿no? Y escuchar español es como... Muy bueno, ¿no? Sí, porque también vivimos muy cerca de Heidelberg. Heidelberg es una ciudad universitaria, donde tiene muchos jóvenes que vienen a estudiar y aprovechan y ven también el festival, ¿no? Claro. A propósito, Heidelberg es una ciudad con construcciones antiguas, muy lindas. Es como una especie de montaña, ¿no? Que está construido en la montaña. Y había un castillo hermoso. Así que, bueno. ¿Y cómo te ha tratado Alemania? ¿Cómo te ha tratado el festival? Está muy bien, muy lindo. El festival está genial. Me gusta mucho que acá hay mucho café siempre, ¿no? Que se come mucha torta acá. Y la gente se sienta... Lo que más me gusta es el peatonal, donde hay asiento en la calle, como en Buenos Aires. Pero le pone una mantita acá en la cintura, como para que te puedas sentar ahí y no pasar frío. Es una idea genial, eso me encanta. ¿Es verdad que Ricardo Darín se puso nervioso al trabajar contigo? Esa es la pregunta sorpresa. ¿Nervioso? No. Ricardo a esta altura no pone nervioso nunca. Bajo ninguna situación. Daba nada que ver. Trabajamos muy bien con Ricardo. Es más, él me enseña todo el tiempo. Siempre está con unos detalles. Porque él es muy detallista. Es un capricorniano como yo. Y siempre está con el pelo, la ropa, la continuidad. Es un actor que está con todos los detalles. Y eso está bárbaro. Yo me propuse de aprender un montón de cosas con él. Y luego lo aprendí. Bueno, muchas gracias Ignacio. Muchas gracias Elena. Es un orgullo estar acá y ser tu invitado. Y si Dios quiere, quiero volver en el futuro con otra película. Y ahí nos vemos de nuevo. Muy bien, bueno. Nosotros te deseamos todos los éxitos porque tu calidad humana es especial. Y sabemos que de aquí en adelante van a venir muchos rodajes más y muchos éxitos. Muchas gracias Elena. Nos vemos. Muchas gracias. Esto es para... Yo también puedo.